¡Ay! Todos los tontos y los tontos de remate, como yo, tenemos suerte. Ayer nos salvamos de milagro, así que hoy a seguir al coche oficial de carrera, a no perderse y a disfrutar de esta última etapa, que coño, con lo que hemos sufrido y las miserias que hemos pasado, un día de tranquilidad también tocaría. ¿O no? Hombre, está claro, dale duro. Venga, pues hazlo tú, pues hazlo tú. Venga, pues tú editas y graba, ¿vale? Venga, voy para allá. Hasta ahora. Oye, menuda aventurita ayer, ¿no? ¡Uf! ¡Por las montañas! ¡Hostia! Se nos quedó corto, era larga, pero dijimos, vamos a hacerla más complicada. ¿Pensabas que podías encontrarte algo tan duro como lo de ayer? No, porque yo no sé si vengo. ¡Hostia! Cuatro horas falleando. Me dijiste, llegamos, que es lo importante, y lo más importante que no pulsamos el botón. No pulsamos el botón. Aquí no se pulsó el botón. Bueno, además, como no estáis aquí por vosotros, sino que estáis aquí por el cáncer infantil. Por la fundación Cris contra el cáncer infantil. Pues entonces ahí... Aquí no se pulsó el botón. Llega un momento que... Ellos no pulsan el botón, nosotros tampoco. Ahí está. Lo tenemos claro. Venga, jefa, a darle duro. Madre mía, hay a titanes que hay por aquí. ¡Milia buena de Tomás Domingo, que os estoy pegando el palo! ¡Por la derecha, coño! ¡Con la fat bike, al sprint! ¡En asfalto, hombre! Pasa que ahora cuando se acabe de grabar, me vuelven a pasar y yo estoy muerto ya. Venga. ¡Dale duro! ¡No! ¡Se puede pegar! ¡No, no! ¡No! ¡Pasamontes al palco! La madre... Eh, vaya aventurilla ayer, eh. Te perdimos la giralda de vista, tío. Ya te lo dije. La giralda. O sea, la perdimos. Eh, pero a pesar de todo, aventuraza. Es que si no llegamos a casa, ¿qué contamos, tío? Ya tenemos algo que contar. ¿Y la tensión de si no llegamos? Pues ya estábate con el helicóptero con el volante, eh. Y además cuando hay otra gente por ahí también que te piensan aquí, bueno, y ahora aquí dice, sí, no sé. Pero venga, ánimo, tal. Venga, pilar, 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 pilar. Sí, sí. No, no, no se puede. Sí, sí. Ahí, mira, lo pasa como yo, utilizamos un truco con nuestros respectivos grupos, que es ponerse unos metros pa'lante y tirar pa' que desde lejos digan, vale, este sabe dónde va ahora, está tirando pa' ahí y nos va a sacar. Y asistimos. Vamos por delante, así ya no nos dicen nada, van a salir nosotros. Hay que ir a por ahí, está. Ahí está. No, no, una vez tomada la mala decisión de ir a seguir la rueda equivocada, pues ahí a tirar. Vas a reclamar. Madre mía, qué aventurita. Uh, uh, uh. Un día yo estaba tranquilo en mi sofá, desayunando con mi cafecito y quedó este señor haciendo un documental que me vio aquí, tío, me vio aquí y mira, por eso estamos aquí. Pues mis condolencias, ¿eh? Lo siento. Bueno, mi mujer, mi mujer es la que se va a apuntar si le mandamos el saludo. Hombre, ¿cómo se llama tu mujer? Ingrid. Ingrid, vente pa' acá el año que viene, dejas al marido en casa y te vienes conmigo a la Jaima. Joder. Venga, qué mal plan. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que todo el día llevas el tren de la bruja detrás. Sí, mira, vamos unas buenas grupetas todos los días. Se ve que el ritmo que yo llevo les gusta y que navegas bien. Sí. La verdad es que busco el máximo a cortar los kilómetros que puedo. Ahí está. Oye, ¿y qué te iba a decir? Ocho titanes. Sí, claro. Estaría una experiencia. La experiencia es un grado aquí. La verdad es que, aparte de prepararlo bien en casa, también antes de venir, la experiencia es un grado. No solamente a la hora de navegar, sino a la hora de despejarse y a la hora de despejarse. Y a la hora de despejarse y a la hora de despejarse y a la hora de despejarse. San Juanita, esto que ves por ahí es tuyo. Ahí tenemos la meta. Aquí las banderolas de entrada. ¡Yopa! Ya nos vamos para allá. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uhú! Esta se la mando para mi hermana, que la tiene pendiente. Bueno, la venga a buscar el año que viene. Claro, claro. Manu, muchas gracias, tío. ¡San Juanita! A ver. Esta es para ti. L'any que ve hem de tornar aquí o a Cuba, a un sur, a fer de hermanos titanes. ¿Vale, familia? ¡El gran youtuber! ¡Se te estima molt! ¡Una abraçada! ¡Venga, otra ruta!